...de la palabra la diputada Alejandra Rodenas. Gracias, señor Presidente. Primero quería manifestar mi solidaridad con la maestra Corina de Bonis y con sus compañeros y con su gremio también. Me parece que si torturan a un maestro, nos torturan un poco a todos. Gracias, señor Presidente. Considerando, se financia una reducción de presupuestos para el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Creo que es un hito más de los oscuros hitos a los que nos tiene acostumbrado este gobierno. Un gobierno que por lo pronto creo que sigue con una mirada endogámica, una mirada hacia adentro de su propia estructura y que no puede escuchar el afuera. Hoy asistimos en este momento, en el afuera del Congreso, nuevamente una enorme marcha docente, de las mismas características de la marcha universitaria y de tantas otras marchas a las que hemos participado todos aquellos que estamos comprometidos con la educación pública. Decía que suscribía las palabras de mis compañeros preopinantes, pero quería agregar alguna consideración vinculada acerca de quiénes somos nosotros y quiénes son los que hoy no están asistiendo a esta sesión. Me permito esta caracterización porque estamos cumpliendo, este año estamos cumpliendo un nuevo aniversario de la reforma universitaria. Esa reforma que, de alguna manera, los compañeros que han militado en las organizaciones estudiantiles y que participaron activamente, sobre todo en el movimiento de Franja Morada, en su momento reivindicaron con tanta pasión. Hoy, algunos compañeros que deberían por lo menos estar sentados escuchando lo que estamos hablando entre nosotros, no están. Y esta es una pregunta y un interrogante que creo que nos estamos haciendo todos. ¿Dónde están los hijos de la reforma universitaria? ¿Será acaso que nosotros siempre nos consideramos hijos de esa reforma? Reivindicamos esa reforma, pero también somos nietos de la gratuidad de la enseñanza universitaria. De aquel maravilloso decreto del 22 de noviembre de 1949, cuando el general Juan Domingo Perón establece la gratuidad de la enseñanza universitaria y con ello universaliza el acceso a la universidad pública. Porque convengamos que fue también ese gesto, ese enorme gesto, esa enorme política de Estado, la que definió una política de Estado para siempre en Argentina. También somos los hijos del gobierno cuatripartito del año 73. Y esto también hay que reivindicarlo. Por aquel momento, el co-gobierno de la universidad incorporó aquel sector postergado, que era el sector no docente en la universidad pública. Otro gran gesto, otra gran política de Estado, que creo que todos los que estamos presentes hoy acá suscribimos. Y somos los contemporáneos de la creación de 17 universidades nacionales en la última gestión gubernamental. Por eso creo que hay una gran diferencia entre quienes estamos sentados hoy aquí y entre quienes hoy no solamente no dieron quórum, sino que seguramente, como decía el diputado Daniel Filmus, estarán haciendo algo más importante para la patria que la defensa de la educación pública. Para terminar, quería compartir con ustedes algo que había leído en la última asamblea universitaria de la Facultad de Derecho. Por eso, le pido, señor Presidente, que cuando ahora digo que leo, le estoy leyendo como lo hice en la sesión donde se debatió el aborto. Estoy leyendo una versión que creo que se incorpore taquigráficamente, por favor. En aquel momento, cuando los compañeros, los chicos estudiantes de la Facultad de Derecho iniciaron su vigilia hace poco menos de una semana en defensa de la educación pública, muchos docentes, aquellos docentes que estamos nucleados incluso en un centro de investigaciones en derechos humanos, el primer centro de estudios e investigaciones en derechos humanos de la Argentina, que lo dirigió Juan Carlos Gardela, un docente que me permito recordar porque fue un docente cesanteado en la dictadura del 68, que se tuvo que exiliar víctima de la AAA en el año 75. Y que cuando volvió en la democracia recuperada, creó este centro de investigaciones de la cual me considero una de sus alumnas y una de sus seguidoras. Esto ocurrió y ocurre porque este centro se mantiene en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Le decía que quería compartir algo que les compartía a los chicos en la vigilia de lo que fue la toma de las facultades en la ciudad de Rosario la semana pasada. Y que tiene que ver con esta cuestión acerca de qué nos pasa a nosotros o qué sentimos nosotros cuando ingresamos a la universidad pública. Seguramente podría esgrimir muchas razones por las cuales defiendo la universidad pública. La expansión intelectual que implica el conocimiento, la inclusión, su sentido igualador en el marco de la progresividad de los derechos a la educación que se encuentran definidos en nuestra Constitución Nacional a través de los pactos internacionales. Pero hay otros motivos y son aquellos que los que transitamos la universidad pública no podemos soslayar y debemos, casi como un imperativo, defender y transmitir a todos los que hoy ponen en duda el sentido de nuestra lucha. No se asiste a la universidad pública que el Estado debe sostener solamente a estudiar, a acumular conocimiento y a reflexionar sobre ellos. Esa es su principal, le pido 30 segundos, ese es su principal y más preciado objetivo. Pero hay otros tan definitivos y constitutivos para nuestra subjetividad que nos marcan para siempre, tanto, tanto que cuando uno ingresa a la universidad pública ya no es el mismo cuando ingresa. A la universidad se va a soñar con ser alguien al salirse del pequeño barrio conceptual que alguna vez tuviste y te sostuvo otra vez en la adolescencia pero ya no te alcanza. A aprender la historia que no te contaron o que te contaron a medias. A sentarse en un patio, en un solcito, la universidad pública generalmente no tiene la misma infraestructura que tienen las universidades privadas. Y a conocer a esos amigos que nunca se te van ni del alma ni de la piel. A enredarte en miles de discusiones, en pasillos atestados, hace mucho calor en la universidad pública en el verano y en el invierno. A conocer a esos amigos, vuelvo a repetir, que te alcanzan un mate o un termo con café. La universidad, y con esto termino, señor presidente, la universidad que el Estado sostiene, te ensancha la geografía de la patria. En un momento dado te encontrás con un compañero y casi sin saberlo estás sentado en la mesa de un compañero que vive en un pueblo que ni siquiera remotamente pensabas que existía. Y de esa mesa, de ese amigo, de ese frío, de ese mate, de ese café, de esas discusiones en medio del calor y del solcito y de ese conocimiento que te constituyó en sujeto, no solo no te olvidás, sino que además asumís un compromiso ineludible que es el defenderlo para siempre. Por eso, señor presidente, creo que todos los que estamos aquí presentes les vamos a decir una y otra vez, no vamos a dar un paso atrás en defensa de la educación pública y de la universidad pública. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.